Los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Es un grande, es un tipo fascinante, fantástico, estudioso, trabajador, gran periodista y que ahora nos da también y nos regala desde Paraíres de Santa Fe este momento. Te lo vuelvo a agradecer, Adrián. Ahora sí, formalmente, buen día y gracias. Buen día, Luis. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias por tus palabras y bueno, me halaga que te guste lo que uno escribe con mucho amor y sacrificio, ¿no? Y te lleva horas, porque esto es investigación. Y el que hace periodismo de investigación está haciendo periodismo en profundidad. ¿Qué quiero decir? Esto es lo que hacemos periodismo, lo tenemos claro. No es que una nota pueda ser menos o más importante. El periodismo de investigación lleva demasiada más cantidad de horas que hablar sobre algo que puntualmente es una información. Acá hay que corroborar, hay que ir a las fuentes, hay que chequear una, dos y tres, porque un error puede ser fatal. Algo así, ¿es verdad, Adrián? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Aparte, el tema de la historia argentina es muy rica en hechos, en detalles. Hay muchos testimonios, hay muchas memorias, hay... La verdad que hay mucho para investigar, mucho para estudiar, mucho para leer. Y como vos decís, sí, hay que tener mucho cuidado porque me ha pasado también, obvio, de equivocarse con datos o que mismo el lector se va exigiendo, ¿no? Cada vez más. Y eso es lo bueno de esta profesión también. Bueno, vamos a hablar de atentados presidenciales en la Argentina. Argentina, ¿alguna vez un atacante solitario? Como vos titulaste. ¿Alguna vez un arma que falla? ¿Alguna vez un culpable que se fuga? La verdad que el título está fantástico porque resume todo. Pero antes de empezar por ahí, que yo le invito a ver la nota, la tenés publicada en Infobae, ¿verdad, Adrián? La tengo publicada en Infobae el día de hoy, sí. Bueno, se lo invito, ¿eh? Lo invito después, lean la nueta, lean la de aidedigital.com, haciéndole la nota, Adrián. Tenemos que hacer el empate, Adrián, si no, no podemos. Bueno, ¿qué quiero decir? No sé que yo recordaba, no fue un atentado a un presidente, pero recordaba que el último hecho, sacándolo del eficaz Nisman, habló de la política, habló de gente de la política, fue aquello del senador Bordavere que es asesinado cubriendo, alisando la torre en aquel momento tan dramático de la política argentina en la década del 30, luego el que fue dos veces candidato a presidente y fundador del PDP, me refiero a Lisando la Torre, termina suicidándose. Ahí también arranca un punto clave de la historia. No fue un presidente, pero fue el único hecho de un asesinato, me refiero a Bordavere. Sí, aparte un asesinato muy especial, porque no hay que soslayar que a Bordavere lo mataron en pleno recinto del Senado de la Nación, y aparte la época, esa famosa época que todos conocemos como década infame, donde una época plagada de negociados y de corrupción muy importante, que como vos bien decís, Bordavere era como un discípulo, amigo y colaborador de Lisando la Torre, ahí a partir de ese asesinato, Lisando la Torre, baja los brazos, da por concluida su investigación y en 1938 se cae un tiro. Mirá lo que es la política, la política cuando la llevas adentro y defendés los ideales con tanta pasión, resignar a vivir porque ya no tenía sentido, luchar porque no se podía dar vuelta, era lo que dijo Adrián, la década del 30 era la década infame, las cosas que pasaron... Aparte algo Luis, Lisandro la Torre va al velorio de Bordavere, pero no puede ir al entierro en Rosario, porque se batió a duelo con Federico Pinedo a raíz de la discusión por el tema de las carnes. Qué dato ese, fíjense cómo estaba tan apasionado por lo que él defendía. Ahora, empecemos por atrás, desde lo último hacia atrás, contámenos de Raúl Alfonsín que escribiste aquel 23 de febrero de 1991. Claro, porque Alfonsín sufrió algunos... el que vos decís, el del 23 de febrero de 1991, uno por ejemplo es en San Nicolás, era la noche, un acto multitudinario, y claro, vos no podés controlar a todo el mundo, y alguien sacó un revólver, el Cadiz de 32 Largo, y enseguida los custodios se le tiraron encima. Se le dio encima Alfonsín, apenas vieron el revólver para cubrirlo, mientras otro de los custodios lograba desarmar a un hombre de 29 años que se llamaba Ismael Darío Abtalá, que según cuentan habría tenido severos problemas psiquiátricos, pero ahí la custodia trabajó rápido. Pero antes había ocurrido un hecho también, si no me equivoco, en 1986, 87, 86 me parece, esto dentro de lo que era una parte del tercer cuerpo de ejército. ¿Qué le pasó a Alfonsín ahí? El 19 de mayo de 1986, en una visita de Raúl Alfonsín al tercer cuerpo de ejército en Bogotá, recordemos que estaban en plena efervescencia los reclamos carapintadas, desactivaron una bomba, que era un proyectil de mortero, que lo habían puesto debajo de una alcantarilla, en el medio de una calle, por donde tenía que pasar el auto de Alfonsín. De haber pasado el auto de Alfonsín para ahí y a activarse la bomba, no sé cuáles hubiesen sido las consecuencias. Por favor. Y tuvo otro, pero ya no era presidente. Ya no era presidente cuando le pusieron una bomba a uno de los departamentos que ocupaban en la ciudad de Buenos Aires, pero ya había dejado de ser presidente. ¿Pero de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 90, 91, estamos hablando de cuando ya había dejado de ser presidente. Pero estábamos en democracia. Digamos que... Estábamos en democracia, claro. Bueno, está bien, perdón. Bueno, acá en democracia han ocurrido, no en esa democracia, pero han ocurrido también hechos muy tristes, muy lamentables, donde tal vez la violencia era muy sorprendente, ¿no? Correcto. Es decir, lo de Nisman es un ejemplo en democracia, y también hablamos con Andrés Repeto, recién que es nuestro columnista, y yo le decía, pero lo del Capitolio, en lo que menos se hubiera podido pensar, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera muerto el vicepresidente en ese momento, en el cargo, vicepresidente de Trump? Porque lo del Capitolio también era el país más supuestamente democrático del mundo. Sí, más democrático, más custodiado, y con la fuerza de seguridad, teóricamente, más entrenada del mundo, ¿no? Correcto. Perón, ¿tuvo atentado o no tuvo atentado Juan Domingo Perón? Sí, yo lo pongo ahí en ese resumen, porque me pareció pertinente. Era una época en que todo aumentaba, y había una guerra contra lo que se llamó el ágio y la especulación. Entonces perseguían, en ese momento no había grandes, grandes supermercados, supermercados, como hay ahora, había mercados, había almacenes, perseguían a los comerciantes para que no remarcansen los precios. Entonces la situación económica era muy complicada. A partir de 1950 la situación económica del país fue muy complicada, y la CGT había organizado en abril de 1953 un acto en Plaza de Mayo en apoyo a Perón y a la política económica que llevaba adelante. Hubo radicales que pusieron dos bombas, uno en un bar de un hotel, que causó solamente un gran estruendo, y después, minutos después, estalló una bomba en la boca del subteá. Imaginate, Luis, la Plaza de Mayo colmada de gente. Hubo cinco muertos y más de cien heridos por las corridas que se produjeron, ¿no? Pero eso fue una espiral de violencia. Después, el 16 de junio, vos sabés que se planeaba ese día un desfile que tenía que pasar por el frente a la Casa Rosada. ¿Un desfile por qué? En desagravio a la quema de la bandera argentina que estaba en la puerta del Congreso. Y entonces aviones de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra, conspiradores, tenían planeado bombardear la Casa Rosada y matar al presidente Perón mientras presenciara el desfile. Perón tenía el dato y se fue a un búnker en el Ministerio de Guerra. Y bueno, todos sabemos lo que fueron los bombardeos de Plaza de Mayo de junio del 55. 300 muertos. Había bombas que cayeron sobre trolebuces, respeto de gente. También fue una masacre. Pero yo también eso lo tomé como un atentado contra un presidente. Vos dijiste ahí un espiral de violencia. En este momento de la charla, hace un par de minutos atrás, hago una interrupción a esta sucesión de historias de atentados a presidentes para decir, volver a la realidad de ayer. Vos tenés la misma sensación que, bueno, tengo yo que ayer se hubiera generado revueltas y una espiral de violencia. Y hoy no estaríamos hablando vos y yo de esto, sino que estaríamos cubriendo situaciones muy dramáticas. ¿Pudo haber pasado esto? Sí, pudo haber pasado. La reacción de la gente a veces es indescifrable. Pero sí, la muerte, el asesinato de un primer magistrado, de un vicepresidente, es algo gravísimo. ¿Cómo hubiese actuado la gente? Vos calculá que, ante lo que pasó ayer, hoy ya acá en la Ciudad de Buenos Aires, se planean diversas movilizaciones a partir del mediodía. El presidente decretó feriado. O sea, todo este panorama, multiplícalo tal vez por cien o por mil, ¿no? De haber pasado a un hecho más grave. Pasamos ahora, volvemos a la historia de los magnicidios o los intentos de magnicidio, en realidad. Ese es el término correcto, porque no se produjeron finalmente. Para Hipólito y Ligoyen, eso fue el final de la década del 20, creo que él iba en un auto, en 1929. Contarle también qué fue lo que ocurrió con él. Claro, vos fijate lo que era en esa época, Luis. Vos sabías dónde vivían los presidentes. No vivían en lugares apartados, alejados, inaccesibles. El hombre vivía, para el que conoce la Ciudad de Buenos Aires, vivía en el barrio Constitución. Brasil, 1039. Claro, claro. Y eso no era un palacio donde vivía. Era la casa de toda su vida. Mirá. Y el hombre, Hipólito y Ligoyen salía por la puerta, acompañado solamente de una custodia, un comisario, que lo seguía porque lo tenía que seguir. Hipólito y Ligoyen se subía al auto, venía un chofer, porque él era una persona mayor, tenía 77 años, se subió con su amigo de toda la vida, que era su médico, Osvaldo Meave, y un comisario. Y así salían, así salía a trabajar en la casa de gobierno. Entonces, todo el mundo podía estudiar los pasos y las costumbres de un presidente. Y a una cuadra misma, un hombre salió de un saguán y efectuó cinco disparos contra el auto. ¿Contra Hipólito y Ligoyen? Sí, sí, contra el auto donde iba Hipólito y Ligoyen. Hipólito y Ligoyen se alarma y pregunta, ¿qué son esos ruidos? Son disparos, señor presidente. El comisario que lo acompañaba es herido en el abdomen. Se produce un tiroteo donde el agresor fue muerto. Y con la muerte del agresor no se supo nunca si había actuado solo o respondía a un plan, a una conspiración determinada. Y en ese caso Hipólito y Ligoyen no recibió o no tuvo ninguna herida y el único herido fue el comisario que estaba como de seguridad, el cual... Estaba como de seguridad, sí, sí. ¿El cual terminó con ese problema únicamente o falleció? No, 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 no. Fue herido en el abdomen. Entiendo que se salvó, pero fue... Digamos, fue el atentado como más cruento que de todos los presidentes. Ah, miren qué dato importante, ¿eh? El atentado más cruento. Es decir, imaginemos esto hoy. Imposible. Pero también, ¿por qué imposible? Porque vos me decís, pero lo de ayer era también imposible. Pero es distinto. Porque acá lo esperaron a la salida de la casa. Y la casa, era la casa de toda su vida. La casa donde por ahí vos todos los días te vas a la esquina a tomar el colectivo o salís en tu auto. Lo de hoy, lo de anoche fue otra historia. Había, hay una convocatoria hace casi una semana que permanentemente se da. Después hablamos si falló alguna cuestión. Yo creo que falló claramente la custodia. Pero bueno, dejémoslo de lado porque ahora... Demos un pasito más atrás. Dos presidentes más de este siglo. Victoriano de la Plaza y José Figueroa Alcorta. Lo que estoy notando es que casi todos los presidentes un susto tuvieron. Se salvaron Menem y se salvó Néstor Kirchner y se salvó De La Rúa. Pero todos tuvieron algo. Todos tuvieron algo. Victoriano de la Plaza no fue un buen año para él porque él ese año tenía que dejar la presidencia encima a alguien con quien no comulgaba políticamente que era Hipólito Rigoyer. Victoriano de la Plaza había asumido dos años antes por la muerte de Roque Sáenz Peña. Y claro, se venían los 100 años de la independencia argentina. Y Victoriano de la Plaza, que destapa un escándalo. ¿Qué cuál es? Dijo, muchachos, se viene el centenario de la independencia. Busquemos el acta de la independencia y vamos a exhibirla para que todo el mundo la pueda ver. Claro, le empezaron a buscar el acta. El acta no apareció. El acta de la independencia original no se sabe dónde está. Esto hoy todavía no se sabe dónde está. No se sabe dónde está porque Ilia, cuando se cumplieron 150 años de la independencia, la volvió a pedir y tampoco apareció. No sé si me da... Es como que vos perdías... Como si vos perdías el DNI, Luis. Sí, sí, pero... No tenés DNI vos. Pero digo... El acta de la independencia es el documento más importante que tiene el país. Sí, sí, mi acta de nacimiento, por ejemplo. Si pierdo mi acta... Claro, tal cual. Si desaparece mi acta de nacimiento. Nunca sabemos si es cierto que nací tal día, tal hora, en tal lugar. Y ahí, ¿con esto qué es? Así que ese 9 de julio de 1916 había un desfile muy importante donde primero desfilaron los militares y detrás venían desfilando fuerzas civiles de distinto orden. Y de esas fuerzas civiles, de pronto, salió una persona y apuntó el revólver al primer piso, al balcón del primer piso donde estaba Victorino de la Plaza con su gabinete, con embajadores de países vecinos y disparó un tiro que pasó, que rebotó lejos. La verdad que tuvo muy poquita puntería. Pero al hombre también lo agarraron. Lo detuvieron enseguida. Y lo condenaron a un año de prisión por disparo de alma de fuego. Como había estado detenido ya casi un año, le dieron la pena por cumplida y quedó libre. Y el anterior lo que vos decís de Figueroa Alcorta, Figueroa Alcorta también vivía en la calle Tucumán en el 800, en pleno centro porteño. Y Figueroa Alcorta estaba más alerta porque hace un tiempo la esposa había recibido una canasta con fruta que disimulaba una bomba dentro. Figueroa Alcorta fue en 1907, 1908. Claro, fue en 1908, en febrero de 1908. Pasó lo mismo, muere Manuel Quintana en 1906 y lo sucede es José Figueroa Alcorta, su vicepresidente. Y Figueroa Alcorta era una persona que estaba en un tirado afloje con el Palacio Legislativo, con los diputados, porque no le querían aprobar el presupuesto. Porque Figueroa Alcorta había intervenido en la provincia de Corrientes, medida en que la mayoría de los diputados estaban en contra. Entonces no le aprobaron el presupuesto. Y como los diputados no le aprobaron el presupuesto, ¿qué hizo Figueroa Alcorta? Figueroa Alcorta sacó el presupuesto por decreto y mandó a la policía a cerrar el Congreso. ¿Mandó a la policía a cerrar el Congreso? Sí, en enero de 1908 el hombre cerró el Congreso, lo cerró, por la policía. Y bueno, entonces el 28 de febrero Figueroa Alcorta volvía a su casa a las 6 de la tarde cuando se bajó de carruaje se le acercó un hombre que aparentemente estaba esperando un tramía y le tiró un paquete que era algo envuelto en papel de diario que comenzó a humear. Figueroa Alcorta primero se sorprendió pero pateó el paquete y se metió en la casa como si nada. Estas bombas anarquistas porque eran grupos anarquistas. ¿Vos sabés cómo estaban armadas? A ver. Porque es interesante y lo peligroso del tema, ¿no? En un tubo de ensayo ponían ácido sulfúrico. El tubo de ensayo lo tapaban con un corcho común. Ajá. Armaban un paquete con el tubo de ensayo paradito y lo rellenaban con vidrios, con clavos, tachuelas, pedazos de hierro. ¿Cómo se accionaba el paquete? Cuando vos lo volcabas el ácido sulfúrico comía el corcho junto al tubo del ácido sulfúrico vos atabas un par de cartuchos de dinamita y el ácido sulfúrico cuando tomaba contacto con la dinamita explotaba. ¿Pero y acá qué pasó? ¿Falló? Porque si no estuvo a punto de... Falló. Dicen que los investigadores dicen que fallaron las dosis del ácido y entonces empezó a salir humo y el paquete se quemó pero no alcanzó a detonar el explosivo. ¿Pudo haber sido el primer presidente asesinado en la Argentina? ¿Estuvo a nada? Sí, totalmente. ¿A nada? Sí. Bueno. Aparte, un desastre porque el tema de los hierros y de los clavos mataba a toda la gente que había alrededor, ¿no? Bueno, y para cerrar el siglo completo del siglo pasado terminamos en 1905 con el atentado a quien... A Manuel Quintana. Claro, el presidente que falleció y que tuvo que asumir posteriormente Figueroa Alcorta. ¿Qué le pasó a Manuel Quintana? Manuel Quintana, te cuento si tenemos tiempo una perlita en el que ya ustedes son de Santa Fe. Sí. Manuel Quintana tuvo siendo senador en el siglo pasado era asesor del Banco de Londres y seguramente ustedes sabrán que Santa Fe tuvo un gobernador que fue un ejemplo que fue Servando Bayo. Servando Bayo, tal cual. Rosarino. 1800. Rosarino, tal cual. Y Servando Bayo crea el Banco de Santa Fe porque Santa Fe no tenía banco y tuvo un conflicto muy, muy serio con el Banco de Londres que había abierto una sucursal en Santa Fe y el Banco de Londres empezó a emitir moneda cosa que Servando Bayo no podía permitir y terminó cerrando la sucursal del Banco de Londres que motivó un incidente y Manuel Quintana que era asesor del Banco de Londres recomendó bombardear Rosario para para que Servando Bayo revea su decisión. Perdón, ¿recomendó qué? Bombardear la ciudad de Rosario. ¿En carácter de qué? ¿Como presidente? No, era senador entonces. Senador, pero cómo... Estamos hablando de 1876. Pero como senador ¿Senador? Sí, él renuncia como senador viaja a Londres porque era asesor del Banco de Londres y allá los ingleses preguntaron Quintana ¿qué hacemos con esto? Bueno, le dijeron ustedes tienen un barco de guerra en Rural Plata como que era así llévenlo a Rosario y amenazen bombardear a Rosario para que el gobernador revea su decisión. Bueno, está claro que somos la provincia invencible así le dicen a Santa Fe evidentemente esta historia habría que tomarla más en cuenta para demostrar por qué algunas razones marcan que Santa Fe tiene muchas cosas por mostrar bueno, y después toma la presidencia y ahí ¿qué le ocurre a Quintana? y Manuel Quintana salió de su domicilio también del centro porteño iba con su carruaje ¿por qué calle? y él vivía en lo que hoy es la calle Carlos Pellegrini sí, pero tomó por se llamaba calle Artes al 1200 iba por Pellegrini y tomó avenida Santa Fe que era calle ahí está el error ahí está el error Adrián tomó Santa Fe porque no debería no debería haber ido por Santa Fe tomó tomó Santa Fe al centro sí y cuando pasó por Plaza San Martín de nuevo se le cruzó un un hombre hizo quiso hacer dos disparos no salieron las balas el hombre tiró el hombre tiró el revólver salió corriendo y la policía lo detuvo cuando lo apresaron dijeron dijo que era un anarquista un catalán de 23 años que quería hacer justicia por las injusticias que vivían los obreros y los trabajadores en el país así que los atacantes solitarios juegan y tienen un papel preponderante en muchos de estos ataques claramente sí, sí tal cual tal cual bueno no nombramos a dos presidentes que me llaman la atención porque también como Elizondo la Torre lucharon por algunas cuestiones el caso de Frigerio y el caso de Ilia digo porque Ilia se tuvo que ir en definitiva pero no sé cómo tuvo un atentado de milagro por las cosas como las planteaba y estoy diciendo bien Frigerio sí el presidente que estuvo entre el 58 y el 62 no no Frondisi Frondisi perdón su ministro estaba nombrando estaba nombrando el ministro no claro y de Ilia también lo característico es que el hombre iba caminando a casa de gobierno quién se sentaba Ilia iba caminando lo podías ver lo podías ver caminando por Plaza de Mayo iba a comprar el diario en la esquina de la casa de gobierno es decir una persona claro Arturo Ilia era una persona totalmente ubicable no es como ahora que nunca te vas a cruzar con un presidente por la calle Arturo Ilia bajaba iba a la esquina compraba el diario o venía caminando para ir a Casa Rosada cruzando Plaza de Mayo le encantaba le encantaba hablar con el diariero y le encantaba hablar con el Gustavotas que había en Avenida de Mayo también y no era una persona muy dada siendo presidente pero no fue atacado y hubo no, no, no qué cosa no, no, no eran tiempos en que el país crecía al 6% 8% anual claro y así lo echaron bueno Adrián ha sido muy claro muy lindo muy interesante repasar y hacia atrás desde Alfonsín ah pero no estamos olvidando de algo ahora que me acuerdo de historias no fue atacado él pero fue un ataque a él y vos creo que vas a compartir porque después Alfonsín Mino Menem y nunca me quedó claro que un padre no quiere investigar la muerte de su hijo es decir sí, claro era el mensaje para él el tema es que no era no podía ser el muerto fue para su hijo eso también fue casi como un magnicidio haciendo un paralelismo quiero decir claro, claro y eso creo que se lo vas a tener que dejar a la historia para ver si en algún momento aparecen elementos que esclarezcan este tristísimo hecho como fue que un padre pierda un hijo ¿no? eso sí que eso sí que es muy triste muy duro y habla de que hay un gen argentino dando vuelta que que es incomprensible hay cosas que han pasado en la historia que no pueden tener razones para que no tengan explicación no existen y eso me preocupa Adrián sos un capo te felicito y gracias por todo tu tiempo no, gracias Luis por el llamado y que tengan muy buenos días en aire de Santa Fe lee la de los dos lados si la querés leer en Infobae Adrián vos tenés algún algún blog alguna forma que te pueda seguir en Twitter la gente o a través del Instagram arroba arroba días de historia es mi Twitter arroba días días de historia días de historia el Twitter de Adrián Piñatelli no te lo pierdas te vas a enterar de muchísimo porque tan rica es la historia que hace que toda persona que tenga memoria no vuelva a repetir algunas cuestiones que han pasado porque el futuro está por delante un gran abrazo tal cual abrazo grande ahora vengo ya volvemos